Paz y bien amigos y amigas, amante de las abejas. Andaba por Honduras y me encontré con esta planta que tenía bastantes abejas. En esta había bastante de Apis melífera. En otras que vi después en Guatemala, en una de ellas vi que tenía bastante Escaptotrigona pectoralis y en otra Tetragonisca angustula. Ahora, quizás sea porque abundan dichas colmenas en dichos lugares donde yo vi esa planta. En este caso, ahí cerca pues está un apiario y por eso han llegado bastantes abejas Apis melífera. ¿Y cómo se llama dicha planta? Pues ahí en Honduras anduve investigando y no me dieron el nombre de dicha planta. Pero acá en Guatemala me dijeron de que le decían vejuco de jabón. Y investigando en internet me di cuenta de que en México también le llaman vejuco leñatero o jaboncillo. Y el nombre científico es Gowania lupuloides. De esa manera pues lo podemos identificar y ver si acaso pues ahí en los lugares donde nosotros vivimos. Sé que hay en México, en Guatemala y también en el occidente de Honduras. En una página que habla sobre la flora en la península de Yucatán. Dice de que dicho vejuco, porque es un vejuco, florece en el mes de abril, en septiembre o en octubre y también en noviembre. De ahí la importancia pues de este vejuco porque florece en temporadas en que no hay mucha floración. Especialmente septiembre, octubre y noviembre. Y entonces ayuda bastante a las abejas en esta temporada para que puedan tener alimento en sus colmenas. Y lo que más me alegro es que estando observando estas flores me di cuenta que también llegan las abejas de Melipona becky o colmena grande. Como bien sabemos estas abejas no llegan a muchas flores sino a flores específicas. Entonces es importante también conocer esta flor que a ella llegan también dichas abejas ya que es una temporada en la que no hay mucha floración. Y las abejas necesitan alimento y esta planta le puede ayudar mucho a aquellas personas que tienen este tipo de colmenas. Vi varias de esas plantas en Guatemala y no le vi a abeja colmena melipona becky pero esta planta que estaba en Honduras sí. Posiblemente es que en Guatemala también encuentren otro tipo de plantas a las cuales llegan estas abejas. Pues acá les dejo esta planta que es muy importante para las abejitas y para todos aquellos que se dedican al cuidado de las colmenas. Tanto apis melíferas como abejas sin aguijón. Estos de jucos aunque son monte pues que crecen por sí solos que no se siembran. Hay que cuidarlos también porque son importantes para las abejas para que ellas tengan el alimento necesario. Y en este caso especialmente en temporada en que no hay mucha floración. Cuidemos las abejas ellas son nuestra vida. Bendiciones.